Música Como esa mujer tan buena Que tanto me supo amar Aunque yo no he vuelto a verla En mi alma solo ella Ocupa el primer lugar Porque donde hubo amores Amores siempre haría ver Por eso yo le aseguro Que aunque usted me vea con obra Yo le olvido a esa mujer Porque donde hubo amores Amores siempre haría ver Por eso yo le aseguro Que aunque usted me vea con obra Yo le olvido a esa mujer Música Música Como el aire es que respira Como esa mujer tan buena Me amo con sinceridad Siempre la sigo esperando Porque sé que volverá Porque donde hubo amores Amores siempre haría ver Por eso yo le aseguro Por eso yo le aseguro Que aunque usted me vea con obra Yo le olvido a esa mujer Porque donde hubo amores Porque donde hubo amores Amores siempre haría ver Amores siempre haría ver Amores siempre haría ver Amores siempre haría ver Gracias por ver el video.